El Instituto de Planeación Municipal de Tepic impide la participación de empresarios nayaritas en la licitación de obra pública, así lo dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Juan Topete. Juan Topete mencionó que hay favoritismo dentro del IMPLAN y este afecta a los empresarios nayaritas dedicados a la industria de la construcción. Por último, pidió que para futuras licitaciones, igualdad de oportunidades para los empresarios de la CEMIC. Para Infoque TV, Antonio Jau.